Dos personas están bajo custodia tras una persecución policial en Kansas City, Kansas el fin de semana. La persecución comenzó luego de que una patrulla de carreteras de este estado le indicara un vehículo que se detuviera, a lo que hicieron caso omiso y desencadenó en una persecución que terminó cerca de la calle 47 y Steel Road. Las causas por las que no quisieron detenerse aún están siendo investigadas.